Al inicio de la charla. Les pido un poco de imaginación, un poco de fantasía. Imagínense que se pueden tomar todas las experiencias de estos días en el congreso y las pueden realmente compartir con su familia, con sus amigos en casa. Los amigos, las personas que encontraron aquí, el mate que se tomaron, todos largos momentos, andar caminando por ahí en diferentes salas, estar intentando entrar al club, al club, a la disco que estaba en la parte de abajo, andar por estar viendo aquí en la sala cuando Snowden apareció en la pantalla. Todas esas experiencias, hoy en día, grabar esta clase de experiencias, realmente guardar todas estas experiencias 24 horas al día, siete días a la semana, es técnicamente posible. Y en esta charla vamos a hablar de tecnología, de la tecnología que nos permite guardar estas experiencias, de proyectos que están en proceso ahora mismo y cómo estamos estirando las fronteras, extendiendo las fronteras de lo que podemos hacer en experiencia humana. Vamos a hablar de realidad virtual y de realidad aumentada. Y es miembro, por ejemplo, de la Sociedad Japonesa de Deporte Sobrehumano. Y con más adiós, Kai Kunze. Con ustedes, Kai. Muchas gracias por levantarse temprano y venir. Siempre es una ocasión especial tener la oportunidad de hablar aquí en el Caos Communication Congress. La charla es sobre deportes subhumanos hasta amplificación de los sentidos. Estamos algo así como en el año cero de la realidad virtual que está disponible comercialmente para el público. Como estos que vemos en la pantalla, Google Cardboard, los lentes de Sony. De hecho, bueno, mis abuelos tienen a unos de ellos. Esos que ven en las fotos son mis abuelos. Son dos personas geniales que siempre todo el tiempo están probando nuevas tecnologías y me dan también retroalimentación muy valiosa. Bueno, especialmente tomando las expectativas que se pueden levantar y de la maravillosa introducción que hicieron a mi charla, les digo desde el inicio, no me crean. No me crean lo que yo les digo, especialmente si hablo algo acerca de predicciones. No me crean con las predicciones. Soy muy malo con eso. Por ejemplo, miren, este soy yo. Cuando estábamos haciendo esto, no teníamos smartphones. Y un par de años después teníamos lentes como los de Google. Por favor, no confíen con mis predicciones en lo que viene. Lo que voy a hacer, le voy a hablar un poco sobre este tópico en Japón, sobre el deporte superhumano. La idea de este deporte es usar tecnología para aumentar lo que humanos pueden hacer. Porque ahí estamos en Japón, nos hemos establecido una sociedad, una sociedad de deporte superhumano, y yo soy uno de los socios de esta sociedad. La idea de esta sociedad llegó de Masaham y Motto. Si usted se interesa en aumentación de capacidades humanas, mira, busca a esta gente como Juno Rikimoto. Y Nami y Rikimoto son dos de mis héroes personales. Si ustedes están interesados en la realidad aumentada, en los deportes sobre humanos, por favor, revisen su trabajo, revisen sus artículos. Y bueno, ya no quiero seguirlos aburriendo, solo quiero hacer una mención especial a Robert Rina, que pueden ver en la parte de arriba a la derecha. que ha estado impulsando mucho los deportes sobre humanos y organizó, por ejemplo, el Cybatlon en Zürich. Y bueno, ¿han escuchado de él? ¿Alguien ha estado ahí? Bueno, sí, hay un par de personas. Genial. Esta es una competencia internacional que son para personas que están utilizando tecnología biónica, exoesqueletos. Y esto es más o menos la dirección. Esto no es la dirección en la que quiero llevar la charla, sino aumentar el entrenamiento, aumentar el cuerpo, aumentar el campo de juego. Primero, vamos al tópico de aumentar la capacidad de nuestro cuerpo. Y hay algunas empresas que trabajan en este. Por ejemplo, uno de ellos es skeletonics. No hay mucha tecnología TI por acá. Todo está movido por el cuerpo y mano. otra idea es el bubble jumper. En una parte muy importante en el hackathon es todos estos proyectos que participan es realmente lo tienes que hacer, realmente tienes que ir ahí y presentarlo. Este fue uno de los finalistas del Congreso. aquí pueden ver una combinación de bubble y sky runner que es una manera muy segura de practicar este deporte. no está muy segura sobre la seguridad de toda esta actividad. Y ahora vamos un poco un tema un poco más seria. en este caso es sobre aumentar la visión humana. Lo que usan es DK1. Hay dos cámeras, una al frente y una por detrás. video feeds on top of each other like you will see right here and the interesting part is at the beginning lo que es interesante aquí es que al principio todo parece terrible pero pero después nuestro cerebro se puede ya te puedes estar consciente de lo que son las dos imágenes están simplemente empalmadas una encima de la otra. Desde luego es difícil interactuar con el ambiente porque hay un offset hay una diferencia entre lo que la cámara ve y lo que ve en tus ojos realmente pero bueno es un primer paso en esta dirección de visión aumentada. Aquí se puede también ver un traje que era hecho para mis colegas mi mensaje están conectados a Sony PlayStation tiene un tiene una una retroalimentación táctil entonces puedes obtener una a través del traje en todo el cuerpo una retroalimentación táctil un sentimiento de cómo se sienten las cosas como si las estuvieses tocando y bueno con este con este sistema obtienes experiencias en todo el cuerpo y si obtienes estímulos auditivos estímulos visuales y estímulos táctiles puedes entrar en una especie de trance ahora hablamos sobre aumentando el campo de juego por ejemplo aquí vemos el agua que esto es un tanque de agua en el que puedes nadar tienes también unos lentes perdón tienes un display una pantalla alrededor del tanque y puedes empezar a nadar y puedes tener por ejemplo competencias con tiburones o puedes estar nadando a través de corales aquí les voy a mostrar una obra vieja la estimulación vestibular galvánica la idea era aplicar una pequeña corriente eléctrica detrás de tu oreja lo cual podías estar midiendo con el sentido del equilibrio bueno la razón por la que les estoy mostrando esto es esta clase de de investigación sería imposible de realizarse en los Estados Unidos o en Europa pueden ver aquí a un estudiante con la cosa en la cabeza y como el profesor le está controlando aplicando las corrientes eléctricas detrás de las orejas ahora no es algo que sea realmente muy seguro pero es interesante y depende del usuario algunos usuarios lo necesitan más de electricidad otras menos es interesante para esto sería muy interesante para algunos deportes que requieran equilibrio para darte una retroalimentación la idea con estos lentes que vemos aquí lentes periféricos es el recibir alguna notificación de manera que otras personas no lo noten no lo noten pero si todo el tiempo recibes un mensaje de texto o quieres saber la hora y estás volteando a ver el reloj tu smartwatch estás viendo tu smartphone pues las personas se dan cuenta con estos lentes puedes tener hasta ocho tipos de modificaciones por alguna razón se detuvo el video pero bueno la idea es que tienes diferentes estímulos visuales periféricos él quería influenciar el movimiento y a través de la visión periférica buscaríamos tratar de tener una influencia sobre el movimiento tú mismo después de Takoro quería saber si era posible usar los óculos periféricos lo que él está usando en este caso se usan líneas y deja la gente pasar el experimento es básicamente empiezas a caminar y se ven pequeñas líneas de luz que se mueven hacia adelante o hacia atrás las personas caminan y ven de manera periférica esto y de esta manera bueno las personas adivinen qué pues caminan un poco más lento pues se modifica la percepción de que tan rápido se está moviendo cada persona en este caso quiero mostrar efectivamente los óculos que pueden detectar diferentes expresiones aquí mismo podemos mostrar los óculos que pueden detectar diferentes expresiones básicamente lo que detecta son las distancias de estos puntos hacia la hacia la piel y en base de ello puede detectar con muy buena precisión cuál es la expresión que la persona está haciendo todo esto entra dentro de ropa o gadgets afectivos sólo hay que calibrar en una primera ocasión los anteojos los lentes donde la persona está haciendo varios gestos y se reconocen es depende del usuario pero es muy barato especialmente la sonrisa es bastante sencilla pero bueno es algo que es bastante sencillo de implementar pero bueno desde luego el siguiente paso que podemos hacer es poner podemos poner un dispositivo de este tipo en una máscara que podría llevar a la interacción entre varios participantes en un evento el mostrar sus emociones el mostrar su estado de ánimo por alguna razón el video no funciona pero bueno creo que obtienen la idea por ejemplo otra posible aplicación es si quieren ustedes diseñar un calabozo que sea muy temible que te asuste bueno se puede generar los espacios virtuales y probarlos otra posible aplicación es el tener algunas estadísticas sobre cómo pasaste tu día qué tantas horas del día estuviste sonriendo el contador de la felicidad también de Rakimoto sensei por ejemplo en la mañana suena el despertador tienes que levantar y en lugar de golpear tu celular de golpear tu reloj bueno tienes que sonreírle para que se apague y si reconoce que no está sonriendo con el suficiente entusiasmo bueno continuará sonando es un poco extraño pero bueno claro es un poco de broma espero que nadie lo va a hacer lo va a repetir estimulando la sonrisa forzando la sonrisa con estímulos eléctricos es interesante no se los recomiendo la mayoría de los nervios la verdad que controlan nuestro rostro en las partes de los lados si pones electrodos en las hienes puedes básicamente controlar varias expresiones faciales puedes hacer parpadear a la persona si quieren tener otras referencias digamos de otro campo más serio pueden acercarse al trabajo de estas dos personas en la pantalla Pedro López sí en estos casos lo que estamos viendo a la izquierda es el control de una persona caminando y de la derecha veíamos a una persona que estaba dibujando utilizando su propio brazo como elemento de salida de un equipo de cómputo nos queremos crear una cultura de virtualidad aumentada en Japón no solamente deporte pero cultura de esto estamos organizando varios eventos donde la gente se encuentra los diseñadores los diseñadores las artistas hacemos un día de aviación para probar varios tipos de tecnología usted puede ver que todas las cuatro otra gente aquí tienen como los óculos y aquí hay más imágenes de algunos de los eventos y aquí la idea es que como he dicho antes lo que estamos tratando de hacer como les decía previamente es hacer una prueba de concepto proof of concept acerca de los deportes con pequeñas demostraciones con diferentes indirecciones para explorar el campo de los deportes y ahora crearlo y también crear formar los creadores de los futuros juegos ahora se estarán preguntando bueno a partir de estas diapositivas cuál es el impacto científico de toda esta investigación como podrán ver estamos buscando tener una mejor compresión de los procesos cognitivos de los procesos de visión de los procesos sensoriales por ejemplo aquí vemos unos lentes de una plática previa fabricados por una compañía japonesa es una charla que he dado antes y desde diciembre bueno hemos obtenido apoyo del gobierno japonés para el proyecto colectivo open eyewear para seguir trabajando en esta clase de anteojos porque bueno es crucial empezar a trabajar en esto ahora mismo como con nuestros móviles la mayoría de la gente tiene la mayoría de los países tienen más que dos proveedores de red celular y yo de verdad me gustaría tener esta plataforma abierta ahora el campo de los deportes superhumanos es una oportunidad maravillosa para probar los límites de los humanos no solo en cuanto a los sentidos sino también en cuanto a las capacidades motoras por ejemplo bueno sabemos que muchos sensores son ya ahora mismo mejores de lo que son los sentidos humanos puedes obtener visión en un espectro más amplio de luz por ejemplo puedes escuchar diferentes sonidos utilizando tecnología utilizando digital utilizando sensores podemos incrementar o podemos crear nuevas maneras de sentir el entorno por ejemplo aquí vemos un ejemplo squint to zoom a través de expresiones faciales el poder hacer si automáticamente el sistema reconoce que estoy tratando de ver en mayor detalle la pantalla bueno haga un zoom haga un acercamiento automático ok ahí tengo uno pero no funciona no funciona en este momento pero me encanta que tengo un estudiante que me ayudó para configurar mi ordenador les voy a mostrar ahora esto es en la laptop para que en la computadora portátil para que tengan una idea de cómo funciona el sistema la cámara que funciona con un sistema en open cv está buscando mi cara está identificando mis ojos y si yo hago frunzo el entrecejo entonces la pantalla inmediatamente ve en qué parte estoy concentrando mi mirada de la parte del documento y bueno hace un acercamiento realmente es algo muy muy sencillo y bueno es un proyecto en el que estamos trabajando para el año que viene les puedo mostrar un poco cómo se funciona yo pienso que Jorge utiliza sus las cejas entre las cejas entre los párpados el entrecejo las pestañas la relación cambia cuando hago gestos con el entrecejo esto esto puede dar una idea sobre lo que quiero crear la tecnología que está sencilla para el uso está similar a los óculos analógicos no solamente para oír pero también para ver esto es el fin de mi charla me quería agradecer a toda esta gente que trabajan conmigo y yo tengo un otro slide de gracias y me gustaría muchísimo agradecer a Jorge fue la persona que hizo la demostración que les acabo de mostrar en la computadora portátil con esto termino mi charla preferiría ahora tenemos algo de tiempo para unas preguntas muchas gracias por su atención de verdad es interesante ahora es hora de preguntas tenemos cuatro micrófonos en la sala si alguien tiene una pregunta por favor va uno de estos micrófonos ¿algunas cuestiones en internet? ¿ya hay una pregunta? ¿este código para el trazamiento de los ojos disponible? ¿si les puedo recomendar People Labs el código de trazamiento de los ojos lo que estaba lo que estaba demostrando ahora es es propietario que tiene API sin embargo si lo que ustedes quieren hacer seguimiento de los ojos les recomiendo Pupil Labs en la dirección que ven en la pantalla ellos tienen todo el código en GitHub entonces es muy conveniente simplemente descargarlo y pueden modificarlo utilizarlo y pueden ustedes crear sus propias herramientas sus propias piezas de código con las cámaras que ya tienen en sus ordenadores lo que les mostré previamente de Toby a mí no me gusta mucho lo tuvimos que hacer en esta ocasión así pero a mí no me gusta por la razón de que este código cerrado yo tengo una pregunta rápida si ustedes están abiertos para colaborar con otras universidades en todo el mundo para desenvolver esas tecnologías yo trabajo en la universidad de Ginebra y nos utilizamos mucho traseamiento del movimiento en la universidad de Ginebra Ginebra nos utilizamos también estos programas para trasear los movimientos de los ojos pero ¿qué piensa a la población en general para poder llevar este tipo de tecnología y mejorar las experiencias de la población en general desde luego estoy muy interesado desde luego me gustaría mucho como en muchas ocasiones en la ciencia en las universidades el asunto es de dónde sacamos el dinero de dónde sacamos la financiación pero sí definitivamente tenemos mucha información y mucho trabajo sobre traseamiento de ojos me gustaría compartirlo y me gustaría que permanezcamos en trabajo sí definitivamente otra pregunta que usted piensa sobre la combinación de los signales internos y externos piensa usted que es importante para combinar ellos si es importante para combinar ellos y yo empecé a el electroencefalograma el asunto es es muy difícil meterte dentro de tu cráneo va a tomar todavía un tiempo porque las interfaces de la computadora el cerebro todavía necesitan trabajo y bueno esa es una de las razones por las que nos hemos enfocado más en los ojos porque los ojos están en una relación muy cercana con el cerebro te dan mucha información de lo que está pasando en la cabeza y es crucial para encontrar el sensor adecuado y lo que estamos tratando de hacer ahora es encontrar sensores sencillos que te den la mayor cantidad de información y en este sentido los ojos es una muy buena opción tenemos un poco de tiempo para una pregunta rápida cuando he estado utilizando lentes de este tipo me he topado con el problema de que puedo tomar algo con la mano y no puedo calcular la distancia a la que se encuentran los objetos en tercera dimensión usted cree que este problema se va a poder solucionar pronto hasta ahora yo no he podido ver ningún sistema en donde existan objetos que puedan tomarse esto es tendremos que hacer alguna clase de truco para poder lograr esto estoy esperando esta charla muchas gracias a nuestro representador